A estas caras jóvenes, también voces que ya son muy conocidas para nosotros, por supuesto la bienvenida a Laura Figueredo, también a Rosely León y a Lara antes. Bueno, por favor, cámara que las tome, para que las vea nuestro público que están con nosotros y están ya a punto así casi casi ya de graduarse. Vimos la publicación de lo que estuvo aconteciendo ayer en este ejercicio de preparación de su estudio ya, es decir, culminación de estudio y ejercicio final. Y quisiera entonces con la bienvenida iniciar con Laura, que me comente un poco acerca de la obra y así pues vamos conociéndola poco a poco de cada una. Sí, claro, muy buenas tardes Alain y nosotras complacidísimas porque nos hayan invitado hoy al programa a hablar sobre nuestro ejercicio de graduación que se llama ¿Por qué Alicia? Y es algo así como una analogía de este cuento de Alicia en el País de las Maravillas donde nosotros tratamos de hacer algo así como una guía con Alicia en el País de las Maravillas porque no es como tanto el cuento, sino está expuesto desde problemas de nosotras personales de la vida cotidiana que tenemos normalmente. Y sí tomamos algunas escenas de este cuento. Qué bien, bueno, antes de seguir hablando de la obra, de la graduación, del ejercicio que van a realizar mañana quisiera que la conociéramos un poquito más. Sabemos que en el caso de Laura, para luego ir en este mismo orden, Laura participaste como concursante en la Feria de las Flores, también haces locución en Radio Bayamo y acá. ¿Cómo has podido mezclar todas estas pasiones con la actuación? Sí, claro, siempre es bueno porque todo se complementa. La actuación me ha servido para un poco desinhibirme en todos estos ámbitos en los que participo porque en la radio también, sabes que trabaja esto de los nervios, en la televisión también aunque hacemos un programa grabado, pero igual es algo muy bueno porque te da ese potencial para tú poder desinhibirte mejor y no sé, y hablar de otra forma. Qué bien, y me alegra muchísimo porque las vimos crecer prácticamente acá con nosotros tanto en la radio como aquí en el Telecentro. Las vimos muy pequeñitas y han ido ya, ya están a punto de graduarse. Qué bueno, gracias Laura, seguimos contigo también, pero quiero conocer a Roselis. Roselis, que sabemos que no estás ahora mismo en la televisión, pero ya formaste parte de nosotros cuando eras más pequeña. ¿Cómo llegas a esta etapa ya del cuarto año de tu carrera de actuación? Bueno, digamos que ha sido muy difícil y ha sido un cúmulo de emociones, ha sido muchas altas y bajas cuando tú entras en primer año de la carrera, tú entras con ganas de comerte el mundo y mis compañeras lo saben, cuando nosotros comenzamos éramos nueve, o sea, éramos un grupo bastante grande y éramos un grupo muy unido. Y ahora mira, solo quedamos tres. Ha sido un camino largo, difícil, pero no imposible. Claro que no. A ver, coméntanos entonces brevemente de qué hiciste antes de estar en la actuación o a la parre. Con esta, te hablamos de la televisión, sabemos que estuviste haciendo algunas cosas por acá. Sí, cuando era más pequeña estuve un tiempo grabando un programa infantil que se llamaba Pequeña Pantalla. Era la locutora, después cuando salió Chiquillada hice algunos capítulos de Chiquillada, pero la escuela, entré al PRE y entonces ya el tiempo no me daba. Y estando en el PRE hice las pruebas para entrar a la Academia de Actuación y hasta el día de hoy estoy estudiando actuación. Bueno, pues bienvenida y también éxitos para mañana. Lara, Lara, bueno, ya decía, por acá en el caso de Laura, es hija de un gran amigo de la radio, Joaquín. Bueno, que Joaquín lo queremos muchísimo. Y queremos entonces conocer a Lara, que es hija también de dos grandes colegas, Yudexi de la Torre, excelente actriz muy conocida por telenovelas nacionales, y de Juan Alberto Ante, que además de ser un buen amigo y un excelente actor, también es el director. A ver, Lara, ¿cómo llegas a este cuarto año siendo con referencia de dos grandes actores que son tus padres? Bueno, primero es difícil. Es muy difícil ser Lara antes de la Torre, la hija de Yudexi y de Juan Alberto. Porque me van a conocer por esos dos referentes. Por eso ha sido, si ya es difícil la carrera de actuación, porque lo es, para mí es el doble de difícil, porque tengo que demostrar que yo tengo el potencial, no que estoy porque soy hija de Yude. Y sobre todo porque a mí no me gusta que me traten de esa forma. Y me gusta demostrarme sobre todo a mí misma que yo puedo y que estoy por mí, no por esos factores de afuera. Y bueno, es realmente importante que mi mamá y mi papá sean esas personas, porque ellos me ayudan, me apoyan. A veces soy poco receptiva con ellos, porque estoy todo el tiempo como que no quiero mostrarle lo que puedo dar o no, porque ellos van a ser muy críticos conmigo. Y entonces a veces me recojo un poco con ellos, no con los demás profesores. Pero bueno, es algo que... Bueno, pero también eres una de nuestras conductoras de Así Somos, de acá de nuestro canal, junto con Laura. Qué bueno que ya estén a punto de graduarse y así se irán abriendo las puertas a las tres. Felicidades por llegar ya en este grupo de actuación, las últimas que van a graduarse en este curso, las únicas que lo van a hacer. Y esperamos que la obra mañana sea todo un éxito. Háblanos entonces, Laura, para cerrar acerca de la obra, rapidito, el horario, mañana, el ejercicio de culminación de estos días. Bueno, la graduación se estará efectuando, o sea, la tesis, como tal la obra, se estará efectuando mañana en el Teatro José Joaquín Palma a las 9 de la noche. Allí van a asistir los profesores, aparte de la profesora Corina Mestre, que viene de La Habana, junto con otros profesores más, nuestros familiares y amigos y algunos invitados. Bueno, pues yo les deseo el mayor de los éxitos en su tesis de graduación mañana en la Sala Teatro José Joaquín Palma y también, por supuesto, que a todo el equipo que ha contribuido, que ustedes estén aquí con esta formación. La felicitación a ese claustro y el éxito mayor para estas tres jóvenes que serán actrices profesionales a partir de mañana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. A usted le invito a otra pausa porque después tenemos otro artista, ya este sí, con mucha más experiencia consagrado y nos trae artesanía desde Granma.